La Escuela Primaria Alfonso García Robles de la Colonia Alborada Cardenista del Puerto de Acapulco será reconstruida, confirmó la Delegada de los Servicios Educativos Regionales, Marta Rocío Carachure. Las aulas móviles están por llegar y así los alumnos puedan recibir una educación de calidad, como lo ha pedido la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Que fue muy afectada, pero que ya se está atendiendo por parte de la Secretaría de Educación. Les van a dar aulas móviles, les van a dar aulas móviles, al parecer en esta semana ya iban a llegar, mañana se verá cómo va a ser el reparto de las aulas. Estamos hablando de 25, de momento de 25 aulas móviles, que albergarían a unas 30 alumnos, 30-35 alumnos. Con la entrega de las aulas móviles y la reconstrucción de la escuela, se garantiza una educación de calidad. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.